Bueno, tengo un cuervo de mascota, ya sé, todo el mundo me hace cara, pero está bien, sí, se llama Poe. Otra cosa que no sepan de mí es que me gustan las artes marciales, me encantan las películas de terror y me encanta todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Pues me gusta ir a lugares que estén abandonados, como para ver si hay fantasmas, me encantan los hombres, no, no es cierto, es broma. Bueno, colecciono libros, precisamente de terror, colecciono películas, series, colecciono aretes, aunque últimamente ya lo he dejado, pero tengo bastantes, me encantan. ¿Y qué más? A la penicilina y a la vitamina B, complejo B. ¡Ah, los mariscos! Para mi desgracia. Ser una gran actriz.